Sean bienvenidos a los combates mortales de R.A.R. El equipo de Santa vs. el equipo de Krampus Boy Un nuevo combate está por comenzar, dime que bando vas a seleccionar Nemesis o los amigos de navidad, en una batalla mortal Un nuevo combate está por comenzar, dime que bando vas a seleccionar Krampus Santa Claus, el Grinch o la galleta, Olaf y Skeleton partiendo serajeta Este reino de chelo llega a hablar, aparte de aventurero se me da muy bien el rap No son parte de esta fiesta, mi nieve congelará, el orgullo y el gris no arruinará la navidad Soy un soldado y eso te complica, y viendo a los tres veo que no les va bien con las chicas Con los cuernos que llevas mi compa no consigue cita, bueno adiós ya ganamos, mi Elsa me necesita Entra en Krampus, amputando piernas, más trico fuerte y una galleta bien tierna Llegó la navidad, abandono mi caverna, terror de mis cuernos esta noche gobierna Si antaño la podrán frenar a esta bestia, es que el hedor y el Grinch, la victoria es garantía Pujaros en la pista, inconsciente no es molestia, pues dejamos por el suelo en navidad quien lo diría La galleta de jengibre entrará rompiendo, riendo, con mi deliciosita sorprendo y vendo Krampus y me comes tener redorciendo, tú vas la de hasta que acabé venciendo No podes conmigo, soy tan adorable y achuchable, que le den al trigo Vengo desde lejos a salvar la navidad, un cara de lechuga no me podrá derrotar Sí, Grinch, ahora hablo contigo, corri y voy a llorarle a esqueletón amigo Un saco de huesos que ni corta ni reparte, mis ribas de jengibre han venido a machacarte ¿Qué es? Un grupo de farsantes, un gordito, un hielo, una galleta, come llante ¿Cuántos los partidos? Esto no será sencillo, mejor piénselo dos veces cuando aprieten al gatillo Niños y niñas que no se esperen más, porque al llegar del verdadero terror de navidad Soy el rey de la maldad, me pueden llamar el jazz, ese mismo que pone a gritar a todas sus mamás Dejo el verdadero voz a robar la navidad, tendrán un final atroz, sin paz ni felicidad Me serviré de aperitivo a la galleta de jengibre y todos los regalos que sean carbón tendrán mi timbre Pues tanta es inservible y quiere decir de hola, estas primas ardientes pronto te derretirán Prefiero la soledad a estar con seres tan patéticos, son solo consumismo que le venden a los créditos Llega Santa Claus, señores, a por el verde y el flaco y a por el córnudo, crampus me los llevaré en el saco Trankis, que la navidad se está creciendo y vosotros en las chimeneas cuando estén ardiendo Desde que nacisteis ya escuchando a Santa Claus, para que le hago mecan eso ping-pong montando este show Yo solo quiero darles un regalo y va a ser un knockout, y vuestra peor pesadilla será él Es una batalla fuerte entre personajes, es la navidad lo que hace posible el combate Dime con cual te quedas de los mensajes, pero cierra tus ojos y acompáñanos en el viaje Entre todas las luces y los colores, llega la batalla para los espectadores El sonido crea la felicidad, igualmente os deseamos todos felices de mi rap Y él ganó ¿Cuál será el próximo combate mortal? La decisión es tuya ¡Oh, oh, oh! ¡Combates Mortales de Rap!